Vamos a ver, China. Hostia, cómo molaría Skyn, eh. MSI, T1, Kota Malayos, Skynos… No, 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 por favor, Dios soto. ¡Ya, ya, ya! ¡Déngase esto, Dios soto! ¡Déngase esto! Oye, no es tan inviable ahora mismo, eh. No es tan inviable. Que no, que no, que no. Ojo, eh. No hay aún… ¿Hay a dos de otras regiones? Sí, pero tiene pinta que T1 irá, eh. Ojo con la broma, eh. Ojo con la bromita tú. Si yo tuviera que hacer apuestas, para mí… Evidentemente, G2 ya tiene plaza. Por parte de China, yo creo que Bilibili es… Casi seguro. Es verdad que perdió contra Invictus Gaming, pero bueno, sin más. Sí. Y en Corea yo creo que son T1 y Gen.ji otra vez. Pero oye… No me jodas, Quentin, por favor. Sí, sí, sí. No me jodas, Quentin, por favor, eh. Pero se dio la hostia, písalo. En China, contra Gen.ji, contra… Continúa y haces esto, por favor, eh. Por Dios santo. Se dio la hostia. No diga el tiempo de la broma, por favor, eh. ¿Eh? Ay, Dios mío. Coichino. Qué locura. Coichino en vez de Coisevilla. Qué locura. Bueno, vamos a ver, señores. Hay que ganar este partido, por Dios santo. Les sacamos una victoria a UCAM. Y además, si ganamos, vale doble. Porque les sacaríamos dos más el duelo directo. Maokai first pick. El árbol que aparece en la grieta del invocador. Han baneado AXE, Varus y Casante. Ya se ha puesto bonita la Superliga, eh, Skain. Ya hemos llegado a modo play-offs, eh. De hecho, el partido antes ha estado muy guapo, eh. Yo estoy hyped. He visto todos los partidos de hoy, la verdad. Eh… Han sido increíbles. No te ha visto ninguno, ¿no? Eh… He visto la entrevista de Giants antes de este partido. El de Jaya se ha molado mucho, eh. El de Jaya se ha molado mucho. De hecho, no sé cómo han ganado, la verdad. O sea, ha sido algo increíble. El Barça… El Barça está mufado. El Barça está mufado totalmente. Taliyah… Smulder abierto, eh. Aquí Smulder abierto… No, no, está baneado. Está baneado, está baneado. Ah, coño, no. Soy gilipollas. Está baneado, claro. El tercero. Ya decía yo. Bueno, pues otra vez Senna. Otra vez Maokai. Otra vez Taliyah. Y UCAM, de momento, draft bastante estándar. Azir, Rell y Draven. Cuentín. Hostias. Da mierillo eso, eh. Cuentín. La verdad es que cuando aparece un Draven sí que tienes las dudas. Creo que Kennan, en concreto, lo ha jugado muchísimo durante su carrera. Lo bueno es que nosotros tenemos ahí que realmente el Maokai, entre jungla, support o farmeador o no, no sabes dónde va. La Taliyah más de lo mismo y la Senna puede ir a de KaleoSupport. O sea, que mantenemos bien el flex. Sí. Y además, celebrando, por lo menos yo, no está casante abierto. Así que… Sí. Bueno, hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno. Kled baneado. No sé si lo juega ICD, doy por hecho que sí. Y supongo que tenemos miedo, ¿no? De un last pick del lado rojo de Kled. Vi que se va a quedar fuera. Así que de momento están ahí tocando un poquito a la champion pool de no name. Pero realmente puede ser maokai jungla. Así que no lo saben. Y ahora vamos a baner a Totoplaner. No, les toca a ellos. Chinza a otro jungla. Nos dejan Tamkench. Supongo que… Yo creo que piensan que el maokai… Es support. Es support, ¿no? Yo prefiero el maokai jungla, Skyn, la verdad. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. El support también está bien, realmente. Sí, a mí maokai support me ponen tenso, tío. ¿Qué jugarías aquí de support contra él? Alistar, tal vez. Alistar. Nautilus. Nautilus está bien, en verdad. Nautilus, Skyn. ¿Qué te parece, tío? Sí, o Nautilus o Alistar. Pero sí, sí, me gusta más el Nautilus. Nautilus me gusta. Diego. A ver qué pica Marlon. Nautilus… Nautilus y… Nautilus… Nautilus y NAR. Es un combazo. O sea, a mí me gusta mucho. Y me gusta contra Diego, Nautilus. Hostia, yo creo que Nautilus y NAR es GG Panic, eh. El Atrox. Hostias, Atrox, tú. Ay, el Atrox otra vez contra Zir. Ay, 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 ay. Es verdad que Marky la última vez lo criticamos por el pick de Atrox y acabó siendo el carry del equipo. De hecho, perdimos porque no pudo ir a la pelea. Porque iba totalmente fedeado. GG Panic. Poppy. Sí. La gente dice Poppy. Puede estar bien Poppy, eh. Oye, pues a Noname le gusta mucho a Poppy. Oye, ojo a Poppy, eh. Poppy, eh. Ojo a Poppy, eh. Poppy Engel. Está sonriendo. Nautilus, soy muy bueno, eh. Buf, casi lo clavo y me saco la polla de una manera sideral, eh. Ah. A ver, hay que decir que con el NAR, lo normal es que hubieras acertado con el NAR, eh. Sí. Sí, sí, porque la parte de Marky es muy, muy bueno con NAR. Pero bueno, Atrox Blind Pick. A ver qué juega ACD. Recordemos que jugó Garen la última vez contra nosotros. Garen contra Cassante. Le salió mal al pobre ACD. Cómo mola. Tiene nombre de grupo de heavy metal que le mola a Jordi Wilde. Está muy guapo. Literal. A ver. Lo normal sería Gwen o Atrox. Pero claro. O sea, o Yone, perdón. Pero… Pues ahí va, Yone. No se atreverá, ¿no? Último segundo. Y que ha picao. Pues no piquea tú. Bueno, no pique. Y y panic. No, no pique. A Gunplank. Gunplank, coño. Bueno, pues… Gunplank no es bueno, en teoría, contra Atrox. Pero lo debe tener Reven estudiado, eh, tú. De hecho, justo yo había entrado aquí a ver win ratios de Atrox. Y Gunplank es el cuarto campeón con menos win rate contra Atrox. Ya, pero estás viendo fakegg.com noob page. Y tenemos mi frío, yo creo, eh. Hostia, esto es un GG panic del copón. Y Reven, ¿te pone también la diferencia de oro en línea en el sitio donde estás mirando? Sí. Hostia, me ha dado un poco de… La diferencia de oro en línea… Me ha dado asco ya, hay que decirlo. O sea, esta broma de hasta el final, de verdad, de siempre poner en contra de sus compañeros, tío, y estar haciendo el ridículo, da asquete, Skyn o no. Tío, pero hay veces que te mola ser diferente, tío, ir contra corriente, ¿no? Ya, mola mucho. Ahí hay que darle la razón a Skyn, eh. Es cierto. Es cierto. No conozco a Messi. Mejor ser un extraño que uno más del rebaño, ¿sabes? Esos son facts, también es cierto. La verdad. Y lo pone porque cree. No, no, a lo mejor cree que gana Ukan, pero a ver, siempre se equivoca… O sea, es decir, no le está saliendo bien, no le está saliendo bien, porque está a 14 puntos del segundo. Yo esto en la LV Perú no lo había visto en la vida, pero bueno. En fin… Y Skyn, ¿de dónde te sacas este rebaño de W? Aquí la cosa es… Normalmente cuando se piquea un gunplank, hay que jugar a castigarlo, a divearle más encima con un matchup de Atrox. Pero claro, tienen Draven. Entonces no podemos tradear top por bot, porque entonces Draven, como se llama por delante, nos puede no bolear. Así que me imagino que vamos a jugar para bot igualmente e ignoraremos al gunplank. Lo normal con el gunplank, cuando eres matchup de melee, es que los primeros niveles, hasta el primer reset, rollo 1, 2, 3, sí que sufres, porque… Con la pasiva, los barriles te zonean. Y luego hasta el… Pues no sé, 7, 8, yo creo que es lo que dice Reven. Entonces a lo mejor sí que hacemos un pass in early para sacar ventaja abajo, o minimizar al Draven y luego sigue por el gunplank. La cosa es que creo que ganan 3 contra 3 abajo, ¿no? Depende de cómo se juega el matchup, pero creo que pueden ganar 3 para 3. Creo que ganan 3 para 3, sí. Sí, yo creo que… Con el viego. Sobre todo el viego, claro, eso es. Claro, el viego es el temido, porque hay mucho stun, depende. A ver, con un reset, es G-Panic. Claro, pero una cadena de SC perfecta sobre viego. De hecho, viego lo tiene bastante jodido contra Nautilus, Maokai y la propia Senna, ¿eh? No creo que le guste, ¿no? Al final tienen triple manera de tanto el anclazo como el stun de Nautilus con el auto-attack, el avance retorcido y el propio stun de la Senna, ¿no? Pero bueno, claro, esto… Depende de cómo lo juegue Koldo, al fin y al cabo. Así que… Oye, porque Vaca lleva Grasp con el Azir, ¿qué ha pasado? ¿Es un nuevo Azir? Pues normal esto. Nah, eso está bugueado. No, 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 no está bugueado porque le ha salto el Grasp en la partida, por eso me he dado cuenta. Vais coñado, ¿qué? Hostia, yo jugué con un Azir en solo queue que… El Azir tanque, a mí me han preguntado varias veces. ¿El Azir tanque? ¿Qué cojones? Sí, hay un Azir tanque que está jugando, tío. Se hace con corazón de hielo, se hace con el creagrietas, para que se cure con Liandris como único ítem de daño y luego te haces máscara bisal y cosas así, rollo… Es como Azir tanque, tío. Es verdad, es verdad. Scout lo ha jugado también, madre mía. ¿Qué cojones es esto, tío? Joder, es verdad. Yo pensaba que estaba trolleando y casi… Un solo queue, digo. Los alquimistas del LoL joden bastante. Me gusta algo que estoy viendo y es… Parecía que estaban acumulando wave para divear, pero Viego está arriba. O sea, está bajando Viego ahora, espérate, pero evidentemente ya no va a tiempo del dive. Una pregunta, pero ¿qué sentido que se haga tanque cuando es la única fuente de daño mágico? No tiene mucha sinergia, ¿no? Bueno… No lo sé. Es que deja de decir estas cosas porque luego todo te sale mal. De verdad, en serio. Qué bien, Marky. Qué bien, Marky. Qué bueno… Es que luego va a acabar carleando a Azir y vas a empezar a decir… What the fuck? No sé qué. A ver… Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. No te digo que no. Estamos al 2 y Maokai en golems. Yo creo que aquí ya no va a haber dive. No creo que Coldo quiera divear. Bastante complicado divear a nivel 2, que si… Decías… Tenemos que tener cuidado con el rebote, ¿eh? El rebote ese, cuidado, ¿eh? Sí, porque ahí puede… Va a tener que ayudar probablemente Noname a pussear la wave. ¡Uy, cuidado, se acabó la W! No, perdón. Uf. Pero Marky iba muy bien. Me parece divearle, pero es que puedes ir alentado. No, 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 no puede. De hecho, golpe de torretita no puede. Tiene el cítrico seguramente. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos bien, ¿no? Subimos al 3 ahora, ellos también. Eh… Y Coldo parece que… Claro, pero ahora… Ahora sí te fijas, el tema es lo que decía Sky. Con el rebote de oleada, pues vamos a tener que farmear con un cuidado de tres pares de narices. Con la… Sí, y tenemos al jungler en top. Ahí va, me cago en la puta, se acaba de calentar. Van a por 6 carry, rel que ha flaseado, hemos aguantado. Hemos aguantado el flash de rel, bien. Flash Ignite, me gusta. Flash Ignite, me gusta. Solamente limpiar por parte de 6 carry, me gusta. No tiene mana Draven, aunque es verdad que tiene la Q. Viene Coldo al carril inferior, cuidado. Claro, pero sin flash de rel es bastante difícil hacer el engage, ¿no? Ahí lo vemos, es complicado. Cuidado, cuidado con la bolding de Ucam, que está perdiendo mucha vida. Coldo en bot. Coldo en bot, vaqueando. Coldo ha perdido mucho tiempo, eh. Parece que no va a hacer nada Coldo. Es muy difícil sorprender ahora sin flash de rel, ¿no? Claro, claro. Es que… Sí. Hemos salvado bien la jugada y encima con la tontería nos han vuelto a pushear, así que… Sí, nos están pusheando. Bueno, bueno, ni tan mal. No está mal, no está mal. Al final ya hemos visto cómo han salido, ¿no? En el 2,2%. Por cierto, no ha sido limpiar, ha sido curar. ¿Puedo matarlo de dónde, Reven? No, no, no. Es que he visto que Maokai entraba a la zona de abajo. Justo cuando… No, parece que no. Rele lo iba a guardear y digo… Qué pena ese Maokai y ese Gumblang, eh, porque lo veo tan fácil de matar todo el rato. Si hubiésemos paseado para arriba, le hubiésemos destruido. No, Marquis, sí. Me gustaría castigar el no flash de rel, eh, tío. Creo que es muy fácil con Maokai Nautilus. Pero muy fácil. Sí, pero piensa que si es 3 contra 3, pierdes, eh. Si le tiras todo el CC a rel y está viego. Entonces, tienes que ir con cuidado de eso. Tienes que tener controlada a viego, ¿no? Ya. 100 % pierdes si entras en rel, si están los 3. Ya. Sí, pero tiene que estar Coldo a tempo, yo creo. O sea, si Coldo es verdad. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, las piedras son muy buenas! Por parte de Random se ha comido golpe de torre. Vamos, Random, por Dios santo. Sácale el flash. No, no le va a sacar el flash. Qué putada, ahí tiene el TP. Bueno. Al menos se tiene que ir para la base. Porque ha llegado justo la wave. Ah, lo había hecho muy bien. Y se va a llevar no name el cangrejo, eso sí, para que esté protegido. Marky está pegando un palizón en el cangrejo superior. Es que encima, Sycarrie, como no tiene visión del arbusto, claro, si te fijas, no puede… Ahora sí, porque ve a Reel, entonces sí que dice, vale, pues ahora puedo acercarme un poco. Ya. Cuidado, Reel, que puede buscar el engage. Me imagino que la oleada está jodida de cojones. Uf, la oleada está jodida de cojones. Y viego, no sé si va a querer venir a bot, Coldo. Nivel 5 para Coldo. No sé si va a querer venir a bot. Debería, eh. Estamos jodidos, eh. También no name y ayudar a pushar esta oleada. A ver, es que no name tendría que saltarse los golems, por favor, y ayudar. Claro, sí. Si no, aquí es un gordo, maokai a cambio de perderlo en Senna, ¿sabes? Por favor. ¿Qué pasa, Sky? No name se está haciendo los golems cuando su bolding no puede farmear. Por favor, vete pa' la bolding y luego que reseten. Bueno, bueno, con tanta poca, es una hostia. Sin sufrir. Skyboy, eso lo puso ahí. Cuidado, Baneira por Marlon. Marlon en problemas. No lo podemos ganar en la vida. No lo podemos ganar en la vida. Obstinatus sobrevive. Estaba telegrafiada la jugada. Y encima flash de 6 carry. Me cago en la puta que me parió. Bueno, ulti de Gunplank también, que ha caído en el carry inferior. Estaba claro. Se veía venir esto, Sky. Se veía venir, eh. Estoy más tenso que el tanga de Falete, te lo juro. ¿Cómo puede ser posible esto, tío? ¿Cómo puede ser posible? O sea, yo soy malo, en esta línea muy tilteao. O sea, creo que la comunicación ha fallado, eh. Tío, perdón, ¿qué tal? No, Sky, no diría… ¿Pero qué has venido con los chistes de David Suárez? ¿Qué joder estás haciendo esto? ¿Qué equipa…? No sé, me estoy poniendo nervioso. Es que esta jugada, tío, tiltea siendo support, eh. Si Noname llega a estar antes, yo creo que matamos. Obviamente, sí, sí. Pero se han hecho los golems con un maokai, no entiendo. Ya. Perdón por flamear, gente. Me ha calentao. Ay, bueno, primera sangre al menos se la ha llevado Gunplank. A ver, es una putada, pero bueno. Se la iba a llevar Draven, ha tirado también Gunplank la ultimate, que al final tienen esa ayuda. Mira, pero no llega a Reel… Y es lo que hay, está llegando a Reel. Tres para dos. Cuidado con esto. Hostia, esto es complicado, eh. Esto es complicado, cuidado. Esto es liada. Esto es una liada. Nos han leído el Dive. Nos acaban de leer el Dive. Ulti de Senna… ¿No hay erro de Senna? Bueno, no, no, pero la ulti de Senna es nuestra. Reven, algo es algo. Ya, es verdad. Bueno. Es de partida suya, tío, por el ángulo. Hostia, que llega a Zir también. Me cago en la puta. Bueno, Dive horrible. Nos lo han leído, la verdad. Uno por dos, ni tan mal para cómo estaba. Nos ha leído la jugada a Ukan, básicamente. Sabían que íbamos a rotar al Carlin superior. Estaba todo el equipo preparado. Y nos lo han leído y se para el cleanfit para variar. Bueno. Y se para el cleanfit para variar. Tenemos Talilla y está rotando primero en la Zir. ¿Por qué no involucramos a Talilla en la play? A ver el minimapa. A ver cómo estaba el minimapa. Pero esta jugada se tiene que hacer con Talilla, ¿no? Es que esta jugada se tiene que hacer con Talilla, literal. Para eso tienes el campeón, ¿no? No, a Zir simplemente ha ido andando. Míralo, ahí está. Rotando. A Zir va andando, tú. No se ha pillado ni el bus. O sea, literalmente va andando, tú. Sí. Y Talilla no entiendo nada. No teníamos el nivel 6 tampoco de Maokai. Si tú ves el principio de la jugada, Random ve a Zir. O sea, están los dos ahí en neutral en medio, ¿sabes? No, si de hecho lo habrá caleado, muy probablemente. Sí, sí. Sí. Ya, pero teniendo Talilla, yo creo que tienes que involucrarla en este tipo de jugadas. De hecho, es la primera característica del campeón. Random que está sin flash, así que no sé si ha querido gankear Coldo en medio. Bueno, no lo sé. La verdad, no tiene flash. Cuidado. No me jodas. Está muerto. La mala que me va a parir. Sí, sí. Está muerto. Esto no puede pasar, ¿eh? Esto no puede pasar. ¿Es que no puede pasar, Sky? Hostia, que hagan esto en Talilla, tío. Es que no sé. No la estamos habilitando, no está pasando lo que tiene que pasar. Estoy muy tilteado, me voy a mutear. Espérate, me muteo un minuto. Bueno. Este ha pasado mucho tiempo con Garchezo y cinco horas y así está. Sí. Bueno, sí. La verdad que si está Talilla sin flash en medio, pues le matan, ¿no? No tiene mucho más. El tema es cuando ha flaseado, ¿no? O sea, eso sí que no lo hemos visto. Sí. Porque hace por lo menos, viendo el cooldown, es un minuto y medio por lo menos. La verdad es que huele estompeada, vamos a ser sinceros. O sea, 2000 de oro arriba, no tienes TP para volver a línea, te ha sacado placa. Lo va a tirar ahora el TP, si no me equivoco. Os pagarán. Bueno, está complicado esto. A ver, está complicado. A ver, tenemos buenas habilidades para forzar. O sea, rollo con ultimate de Talilla, si conseguimos llegar antes que Azir, ultimate de Maokai, Nautilus para forzar. Tenemos buenas herramientas para preparar una zona y conseguir dragones y cosas. Desde luego, es peligroso ahora mismo ese equipo snoboleando. Porque nosotros somos dos que yo creo que deberíamos ganar el early game un poquito. Sí. Pero no estamos tan mal. O sea, la verdad, la verdad… Viene Marky en el uno contra uno. Viene Marky en el uno contra uno. Lo va a matar Sykarrick. Ahora que Marky está reventando a Gunplank. O sea, mira que se ha llevado cosas Gunplank con las ultimate, pero lo está reventando. Sykarrick, además, consigue rematarlo con la ultimate. Desde el otro lado del mapa. El Servio que está aguantando bien esta partida. Cuidado que va a haber engage. Cuidado que viene Colo. Marlon tiene la ultimate. Está llegando Talilla. Ya está. Puede ser buena vida ahora. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Ahora sí, gracias. Random rotaba con la ultimate. Claro, es que al final, si el focus es sobre Nautilus y Nautilus es 6 y está Maokai, es que hacemos muchísimo tiempo, realmente. Y ha aguantado Marlon. Marky lo va a volver a buscar. Lo va a volver a buscar. Quedó con Marky. Está reventando a la línea. Le va a dar las dos Qs. Se va a ir. Esquiva el barril. La paliza en tope es tremenda, eh. O sea, es una win condition espectacular lo que está ocurriendo en el carril superior. Es que el pick de Gunplank ha sido una tola de la ropa. El pick de Gunplank es, sí. Es para hablar. Contra Aatrox. Para hablar un robo. Una Fior aún, porque se supone que Fior es súper buena contra Aatrox. O algún pick, alguna chiseada específica. René Stein va bastante bien. Cuidado, lo vemos. Cuidado. Bien, Marlon. El engancho contra la pared. Estaba rotando Obstinatus. Lo hemos visto. Sabemos que está aquí. Marky también. ¿Queremos pelea? A ver. ¡Ay, qué buen engancho! ¡Ay, qué buen engancho! ¡Ay, qué buen engancho! ¡Flasea! ¡Salta! ¡Se puede morir! ¡Se va! ¡Hostias! Bueno, está bien aún así. Ha sido una muy buena cazada. Ha sido una muy buena cazada. Obstinatus que ha gastado el flash. Me sirve. Hubiera sido bonito también con la kill. Obstinatus que se ha ido. Una lástima. Seguimos. Hostia, no conocía esta faceta de Skyn tóxico, tío. Qué locura, eh. Ya, es que me ha calentado mucho. Yo es que cuando me caliento, me prendo. Pero me cuesta mucho. Pero lo de la botlane, lo de Maokai, en los golems me ha filteado muchísimo. La gente que support sabe por qué. Ya. Pero Skyn, ¿te has sentido reflejado en una de tus partidas ahora? Sí, me he sentido completamente reflejado. Para sentirte reflejado, Nautilus debería ir 0-6, eh. Eh, no, pero joder. Es que, no sé, lo del Maokai farmeando es literalmente factor calo con ninjas. Es que me ha dado vibes esas. Entonces, necesito hacer full clear y ese en tu tanque, ¿sabes? Es raro. Ya. Es raro, raro. Y es que han aguantado a Shiro, tú. Estamos viendo a Coldo. Lo estamos viendo. Lo siento si me caliento, eh, gente. ¡Ay, qué lástima esas piedras! ¡Ay, qué bonito ahora lo que acabo de hacer Nautilu! ¡Bien! Esta sí ha sido buena. Esta sí ha sido buena. Hay ulti de Talilla, ¿no? Osternatron no tiene flash. ¡Ay! ¡Qué bueno eres, Rando! Qué bueno eres, Rando. Déjale aquí la tienda, por favor. Eres muy bueno, chavos. Todas las kills involucrando a Talilla salen bien. Bien. Vamos así. Vale, ahora sí. Me hubiera gustado no gastar el flash y solo la ulti, pero no tenía ulti. Así que, flash y estamos por delante en el marcador ahora mismo. Veo a Marlon también muy, muy activo de momento. Están todas las kills menos en una. Han cazado a Koldo, han cazado también a Obstinatus. Así que bien, me gusta. Esta cazada es muy buena. Tenemos info y aquí Marlon Reven lo ha visto. Es que aquí en estos espacios somos muy buenos ahora mismo. Claro, es que es esto. Tenemos una setup de cinco contra cinco muy potente. Tenemos mucho CC, a la que escogemos pelear, vamos a pelear y vamos a pelear bien. Sí, sí. Joder. Si jugamos en equipo, podemos hacer muy buenas cazadas. Muy bueno, Rando. La compo que tenemos es demencial con el CC. Entre Magoca y Talilla, tú… La cadena de CC. Bueno, y cuidado con Shy Carry, que la chita cayendo va bastante bien, eh. O sea, el tío no lleva mucho farmeo, se ha llevado con otras asistencias, pero ha aguantado bien la línea, una línea complicada. No sé cómo va a nivel de almas y tal, pero ya sabemos luego cómo es Senna, ¿no? O sea, que en fin… Tiene que tener bastantes, porque 40 minions de margen con un kill no hace, ¿sabes? O sea… Ya. Cuidado. Se va a dar la vuelta encima de no name. No name que no tiene la ultimate disponible. La van a recuperar ahora mismo. Shy Carry, que sí que tiene todo. Arriba Marky diría que también, que ha sacado bastantes placas. Y rota a medio el equipo de Ukame. Hay que tener mucho cuidado con Azir. Hay el anclazo. Cuidado con el anclazo. Marlon se ha metido hasta adentro. Madre mía. A Marlon se le fue la cabeza. A Marlon se le fue la cabeza. La calentada. El menos mal que no ha llegado el gancho. Llega la ulti de Rell también. Shutdown para Draven. La calentada ha sido morrocotuda. ¿Qué estamos haciendo, tío? La calentada… Mira que el gancho ha sido espectacular, eh. Pero claro, te has metido uno contra cinco. No, Ikiatrox no estaba. O sea, éramos tres contra cinco y inicia. Ha sido raro, ¿no? Está muy tocados. ¿Marquí vas a hacer una locura? No, no. Marquí tiene la ultimate. ¡Marquí! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué lástima lo que le ha hecho a Azir! ¡Qué pena, tío! ¡Ay, Dios mío! Vamos a defender a Ronaldo, yo creo. Si llega a estar no name, joder. ¡Ay, Dios mío! Si llega a estar no name… ¡Lo robas! No. No sale nada, macho. Me cago en la puta. Coldo está ruteado. Llega el avance retorcido. Coldo está muerto. Coldo está muerto. Un toque más. Hay carry, kill. ¡Ay, Dios mío! Creo que Marquí mataba a todos. No es coña, eh. Creo que Marquí mataba a todos y no es coña, tío. Y tenía doble shutdown encima. Ya, era buena, eh. ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Era buen intento, eh. ¡Qué putada! Se hace la play ahí, Marquí. Es GG instantáneo casi. Es que se mata a todos con doble shutdown y heraldo nuestro. Joder. Qué desgracia. Vamos a verlo. A ver qué ha pasado. A ver… A ver… Mecánica… Guau, es que era muy… La R, tío. Si mata a uno… Si mata a uno, mata a todos, eh. Esto era… Esto era a todos muertos. ¡Ay! Qué putísima desgracia, tío. Al Pixel ha sido esto, eh. Qué putísima desgracia ha sido esto. Bueno. Es que mataba a todo el mundo. Mataba a todo el mundo. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Se ha llevado mucho oro drive, por cierto, eh. Sí, porque se ha llevado todas las cargas con 0-0-1 y tres kills. Bueno. Ya. ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué putada! Bueno. A ver qué hacemos ahora. Se lo ha llevado Coldo. Se lo han jugado al 50-50 al final. 50-50 por la cara, eh. Sí, sí, sí. Alma de océano. Bueno. En fin. O sea, ahí estamos. A ver cómo jugamos el mapa ahora. Se buguea ahí cuando sale… Hay bug gráfico, ¿no? En plan… Sí. Pero esto pasa en todas las ligas, eh. O sea… Que marquéis temporadas de Gunplug me parece algo histórico totalmente ahora mismo, pero bueno. ¡Ay, qué mala suerte, tío! Dios mío de mi vida, es que mataba a todo el mundo, tío. Una vez mata uno, es que se muere todo el mundo. Qué puta desgracia, coño. Ay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ¿qué hacemos ahora? Pues buscar cazadas, ¿no? Con la setup, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sí, buscar esa R de Maokai que ha pasado ahí. ¿Queríamos pillar a Reel? No sé. No lo sé. No lo sé. Es una ulti de Maokai, sí, para cazar a Reel, supongo. O sea, que cazar a Reel es difícil, ¿no? Es que por la posición en la que estaba, ¿eh? No sé. No. Cosas que es mejor no preguntar, ¿eh? Y ahora Zyre estanque. Bueno. Ay, 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 ay. ¿Qué hacemos, Sky? ¿Qué se te ocurre? Yo es que no puedo hablar. No, porque el chat me flamea. Paso. Ya. El chat te flamea mucho, ¿no? Sí. Hoy he de decir, Sky, que la gran mayoría te ha apoyado, ¿eh? Uno no puede ser realista. Es lo que hay. Bueno, si Grefg flamea a sus jugadores de la Kings League, pues tú no podrás hacerlo con los de la Superliga. ¿No? Ya. Lo que hay. Bueno. Me callo, perdemos y decimos, bueno, hemos jugado bien, seguimos entrenando. Ya está. Estoy muy roto con la jugada de Aatrox, ¿eh, tío? Estoy muy roto, de verdad, ¿eh? Era un puto jugadón. Puede estar bien, no tiene flash. Está muerto. Gracias. Bye. Venga, shutdown. Venga, venga, shutdown. Seguimos. Me gusta. Hubiera sido para shake carry probablemente, pero se le ha quedado a Aatrox. No sirve. Bien, vale. ¿Podemos tirar torre? No sé si podemos tirar torre, me imagino que sí. Aunque van a buscar, supongo que van a buscar cazada en algún sitio o torre de top para vaca. Shutdown, que se ha llevado Marky. Shutdown importante. Ulti de Gunplank para limpiar la oleada. Bien, no sé si la va a limpiar entera. Creo que sí, ¿no? Guau. Sí. Hemos gastado TP, hemos matado a uno y no conseguimos… Ya. Ya, es lo que tengo. O sea, y perdemos objetivo. Se ha ganado la primera torre, qué pena. Ha sido buena jugada de Marky, la verdad. Ha sido muy bien que Draven no tenía flash. Yo creo que… Sí, o sea, el problema es que en 5 para 5 tal cual, si iniciamos como hemos iniciado ahí en medio, creo que nos ganan. Pero si utilizamos la R de Talilla y un buen engage de Maokai para tener ventaja de número, es cuando nuestra seta brilla. Entonces, por mucho que estemos por detrás en oros, si hacemos buenos engage en el momento adecuado, podemos ganar la partida. ¿Creéis que hacemos autoscale? Creo que sobraba hasta la ulti de Talilla, la verdad. Pero bueno, claro, en el momento quieres asegurar el shutdown, obviamente. Es que no sé, el Azir este tanque, Sky, no sé cuánto de bueno es el late game. Entonces, sé que un Azir normal escala mejor que Talilla, pero un Azir tanque no sé cuánto es su punto fuerte. Y desde luego Senna es mucho mejor que Draven. Ya. Arriba, bueno, Gunplank… Gunplank sí supone que es muy bueno en late, pero Gunplank tienes que jugarlo bien. O sea, Gunplank la gente dice que es God en late, pero claro, en God sí juegas bien los barriles y contra una Senna no es tan fácil, porque tienes mucho rango. Ya, eso es cierto. Bueno, torre de medio y torre de bot para UCAM. Torre de top que nos hemos llevado nosotros. Tenían el heraldo, que se lo ha llevado Azir, la verdad, una auténtica desgracia. Era esa jugada del heraldo, que no nos ha salido nada. Y Marky, que se va para bot. No tenía el TP disponible, así que se va para bot. Con camino del segundo ítem para él. Querrá tirar la torre de bot, me imagino. Y nosotros, que queremos tirar la torre de medio, pero obviamente es imposible tirarla. Llega el ulti de Driven, de hecho, van a por Coldo. Este dive no me gusta. Este dive no me gusta. Este dive lo veo arriesgado. Este dive lo veo loco. Este dive lo veo de Superliga locura. Total, Obstinatus, uno por uno. Ni tan mal. Uno por uno, ni tan mal. Pero está llegando Ganplank. La cadena de CC es buena, pero tiene las naranjas. Ganplank se va vivo. No se va vivo. Un tiquillada. Pero Coldo está con el reset. Coldo está con el reset. Llega Marky con todo. Marky quiere matar a alguien, pero Marky lo tiene jodido porque Viego está con el reset. Shikarri se va a morir. El dive no ha salido bien. Llega el smite y está muerto. Shutdown para Viego. El dive ya lo he visto yo, que es muy arriesgado. O sea, hacer un dive sin tener info de dónde está el equipo rival es bastante jodido, ¿no? A ver, ¿quiere defender esto a él? Pues le mete el Sturin y se la pela. Y mira que el ancla de Marlon le ha dado justo a Kennan. Sí, sí. Y no ha hecho nada el Draven, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, luego el tema es que te llega el contraataque. Vamos a verlo. No, no, el dive está bien ejecutado. El tema es que, claro, está Obstinatus en medio. Hay ulti de Ganplank. La verdad que la bursada de Draven es espectacular, ¿eh? Pero tenemos mi frío. En vez de esto podemos jugar para bot, podemos controlar la zona de abajo, jugar para Drake. O sea, es que no hace falta hacer esto. Sí, lo hemos hecho muy bien. O sea, no estamos… No estamos jugando un buen League of Legends hoy, eh. Exacto. No estamos jugando un buen League of Legends. Sí. Mira que a nivel mecánico lo hemos hecho bien, eh. Porque es verdad que a Ganplank, la que le ha caído según Rotab, ha sido espectacular, eh. Pero claro, hemos hecho un dive. Sí que es verdad que a nivel de kills no ha sido tan dramático. Ha sido un 3x4, puede ser. O dos solo han muerto. ¿2x4 o 3x4? No lo sé. A ver, Kennal… No, han sido dos porque la red estaba viva. 2x4. No, no, no. Real side o viva. Lo que hemos sacado es la torre de medio. Correcto. Eso es. Muy bueno este dragón. Hay que cuidar el Nashor ahora. Nashor. Llegamos, ¿no? ¿O no? Tenemos R de Talilla para chequear. Sí, Marky también tiene ulti. No lo vemos. Ah, pero este Nashor… Este Nashor, cuidado. Llega ulti de Talilla. ¡Marqui hace mucho doño! ¡Marqui! Dios, Marky. ¡Me cago en la puta, Marky! ¡Qué pega! ¡Peleamos, peleamos, peleamos, peleamos! No me jodas, que ICD se va a un golpe. O sea, van plan ahí. No me toquen los cojones, que ICD se va a un golpe. No me toquen los huevos. Se va a vaquear. No me jodas. No me jodas. ¿Tienes flashback? ¿Tienes flashback, coño? En serio, por favor. No me jodas, que se va a ir. Bueno, también os digo. Si se moría Gangplank, se morían 4 de 5, tío. Ha sido un Nashor raro para Ukam, hay que decirlo. Ha faltado matar a Gangplank, tío. Ha faltado matar a Gangplank. Si se muere Gangplank, que no era muy buena jugada para nosotros. Nashor, por 4 kills, para mí no es worth it. No tenía visión, gente, pero es que no ha seguido persiguiendo. Yo creo que no ha seguido persiguiendo. Por 3 kills, tampoco debería ser worth it. Ya, pero si que ganas… A no ser que ahora le saquen un profit tremendo. Pero Reven, es que mira en sí y cómo estaba, tío. Es que se mueren todos. Yo, pero ¿por qué no name nos sigue persiguiendo? Madre mía, tío, por favor. Da igual, da igual. Ya. Sí, se han dado la vuelta porque estaba Diego con los carries. No name. No sé si lo habéis visto. Se ha quedado coldo con los carries atrás en un momento. Y no name ha sido como, coño, que vuelva atrás. Pero bueno, da igual. Tenía un shutdown, no tenía shutdown. Una lástima. Es verdad que Nashor para Ukam, obviamente, no es ideal. Se han muerto tres. Una pena que no hayan sido cuatro. No hay amenaza de ningún dragón, porque quedan tres minutos y es un alma de océano. Así que a jugar, básicamente. Senna, 69 almas. Minuto 24. No está nada mal, eh. Las 80 es un cambio, eh. Las 80 es un salto, eh. Hm. Ay, qué putada, eh. La kill de Isidi, tío. Pero bueno, queremos pushar media hora. Cuidado. Queremos pushar media hora. Cuidado con los barriles. Ulti de Draven hay que irse de aquí, eh. Me cago de la puta. Cuidado. Cuidado con esto. Y va acá arriba. Claro, y tienen Nashor, así que el baiteray siempre lo ganan ellos, eh. Sí. Y Marky en bot. Tiene Rega, Black, Maliciar. Se tiene que ir, Marky. Ah, nos están bailando en macro. Bueno, es que más que bailando en macro, es que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Nada. Claro, claro, por eso, por eso. O sea… Y tienen minions en medio. Ay, lo pillo a Marlo, menos mal. Nada, pero nos tienen inhibidor, eh. Hostias. ¿Pero qué hemos hecho? Si ahorrará esta jugada. No, esto son unas sardanas, eh. Ostras. Ay, bueno. Gracias, chaval. Sí. Gracias, gracias, gracias. Qué grande. Hay que pelear ahora. Hay que pelear. No tiene flash a CIR. Podemos tibiar en la torre de CIR. No tiene flash a CIR, eh. Qué grande. Bueno, más mil de Nashor y se acaba y no hay inhibidor. Me sirve. Va, jugamos, va. Superliga, locura, va. Vamos. Superliga, locura, va. Jugamos. Venga, sigan. Sí, lo que no he entendido es… Lo que no he entendido es, claro, hemos querido castigar torre de bot. Es decir, Atrox podía haber ido a defender top, pero ha querido ir a tirar bot. Pero claro, ulti de Gunplank y se acabó. Se acabó el tema, eh. Oye, random va bastante fuerte también, eh. Os digo una cosa, eh. Y como mate a vaca, son 800 de oro, eh. Esa kill de vaca vale mucho ahora mismo. Mmm… Pero… Azir es duro, eh. Sí, Azir es durillo, sí. Azir es tanque, así que a ver cómo lo matas. Pero Sky no tiene flash y tenemos ulti de Taliyah, un Atrox fedeado, Nautilus, Maokai… Hostia, macho. Vamos con todo. Ya, y Senna con bastante rango. El tema del Azir va a ser importante, eh. El corazón de hielo a Senna no le afecta tanto, ¿no? De hecho, yo creo que no entra ni en rango si está lejos. Con el rango que tiene. Sí. Pero aunque entre la Senna no va por velocidad. Sykari debería tener el cañón de fuego rápido, ¿no? Más las 80 almas, debería tener muchísimo rango ahora mismo, Sykari, eh. Pero muchísimo. Con el cañón deben ser, cuando llegas a los 80, como unos 850 de rango, más o menos. O sea, es verdad que solo en ese básico, pero sí que te manejas en 700. Entonces… Ya. Ya, 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 ya. Bueno, Marky arriba. Marky tiene tres ítems, por cierto. ¿Tres? Sí, tiene tres ítems terminados, Marky. Qué importante es que Marky tenga flash, eh. Necesito una teamfight espectacular de Marky, eh. La necesito. Level 16 para Marky recuperando el flash y tiene el teleport disponible. También lo tiene random. Sykari, que no ha vackeado, así que de momento no quiere comprar el tercer ítem. Supongo que lo tiene, porque con esa compra la verdad que no cuesta nada el cañón de fuego rápido, pero lo estará esperando. Sabemos que Ukan puede estar por aquí. Cuidado que hay teleport. Cuidado que hay teleport. Teleport de Gunplank. Marky no lo ha tirado. Bueno, quieren llevarse el dragón. Creo que estamos en un buen momento, eh. El dragón no debería tener tantísimo valor. Cuidado con Vaka, que es muy tanque. Nuestro equipo es mejor en cazadas, ¿verdad? Es que hay en esto, yo creo. Sí. Y de hecho, Taliyan, no sé si quieres jugar front to back. Supongo que sí. Es que me estoy recordando a Frescovi, que juega siempre en sides, como por la ulti, ¿sabes? Para posicionarse. Y hostia. El anclazo encima de Obstinatus. Yo no sé si a mí me convence. El focus encima de Rel tiene la ulti. Rel está muerta. Hemos recibido mucho daño, pero Marky tiene la ultimate activa. Nos llevamos la vida de Obstinatus. Han gastado bastantes ultimates. La de Gunplank, la de Draven y la de Rel, que está muerta. Dragón para Ukan. Obstinatus que se sacrificó, pero queremos torre de medio. No es un mal tradeo. Este buen trade. No es un mal tradeo, desde luego. No es un mal tradeo. Dragón por segunda torre de medio. Cuidado ahora, eh. Cuidado ahora con Vaca, que está en el carlin inferior. Hay teleport de Marky. Vaca se tiene que ir. Vaca se va. Se cree que estamos rotando, ¿no? Por lo que parece que… Parece, sí. Bueno. El tema es que sale el Nashor en unos 35. Entonces, como no se mueva, pues no llega por… Bueno, a un ítem. Aquí la idea es burstear Obstinatus, pero ha hecho bastante tiempo. Sobre todo porque aquí lo vamos a ver. Y lo malo es que… Es que, no sé, no estamos bien coordinados. Marky está clicando hacia atrás cuando iniciamos. Ya. No sé. Mira, si quieres una buena noticia, es que hay Obstinatus ha flasheado para seguir muriéndose. Llevaba un higiene en la cabeza y se ha flasheado para nada. Algo es algo. Ojo, TP. Han empezado Nashor. Sí. Han empezado Nashor. No sé si llegamos. Creo que no. No hay ulti de Maokai. Sí hay ulti de Maokai, pero esto baja muy rápido. Esto baja muy rápido. Ojo, tiene flash. Bueno, hay que pelearlo, ¿no? Hay que pelearlo esto. Marky se lo piensa. Llega la ulti de Nonei. Flashea. Maokai que ha iniciado. Es un 5 contra 4. Cuidado con esto. Koldo con los reses puede hacer mucho daño. Marron en problemas. Llega la ulti de Gunplank. Koldo que se va a transformar. Está muy tocado. Viene Baka con la ultimate. Shikari está fuera de la ulti. Nos van a limpiar y esto es GG. Nos van a limpiar y esto es GG. Van a terminar la partida. Pues nada. 16-16. Bueno, GG. Sky, ¿qué le vamos a hacer? La verdad que no ha sido una buena partida. No, yo creo que hemos jugado muy mal. Lo que hay. O sea, no estamos jugando como un equipo. Todas las jugadas, no sé. No estamos sincronizados. No sé, es raro. Che, la verdad es que las últimas 3-4 semanas no estamos jugando bien. No estamos sincronizados en general. Los dives no han salido bien. Pelea, esta pelea que era una pelea clave en el Nashor, la verdad que no ha salido bien. Parece que Ukan de momento no termina. Doble inhibidor. Pero esta pelea que era clave ha sido un auténtico desastre. Koldo que tiene los resets. Baka que tiene el flash y la ultimate. Supongo que deberíamos tener ventaja este minuto y no hemos sacado nada. Al final no dejamos de tener un Maokai en el equipo. Ulti de Senna que va a cortar el back y vamos a ir a la desesperada, me imagino. Pero es que no hay ningún TP. O sea, realmente no hay nada aquí, ahora mismo. ¿Qué ha pasado con Marky? ¿Marky ha tirado ulti? Sí, ¿no? No ha podido hacer nada, ¿no? Creo que lo ha tirado cuando están aquí, de hecho. Un poquito más adelante. Ah, que es que... ¿No? A ver. Koldo se ha ido. Ahí está. La ulti de obstinatus no ha sido buena, ¿eh? El carry ha pegado lo que ha querido, pero… No tiene daño. Pero ellos también, Baka y Keno'l estaban libres. Todos sus carries estaban pegando gratis. Aquí Baka está a punto de morirse Koldo. Pero claro, Baka no se hace lo que quiere. Al final… Han escalado, ¿no? Tanto Gunplan como Azir han escalado y se nos ha complicado. Bueno. Pues a limpiar medio. ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo liada a los dos Nashos que nos hemos comido. O sea… ¿Solo ha quedado minuto de Nashos? Bueno, y también ya… En el momento que Azir rota primero caminando antes que una talilla, sabes que el equipo en general y solo por random no estás jugando bien. En el momento que un Azir caminando está mejor habilitado que una talilla en medio, ya está. O sea, no estás jugando bien tu composición. Eh… El Azir se ha pegado un pateo a top, en plan, andando tú. ¿Solo quedan 34 segundos de Nashor? ¿En serio? Pues eso parece… Debería quedar mal, sí. Sí. Debería ser… A ver, si pingan… Si pingan, perdón, a alguien de UCAM… No, porque los dos inhibidores los han tirado con el Nashor, ¿no? Sí, puede ser. Sí, entonces sí, sí, queda esto. Sí, pero es lo que dices, que al final da rabia perder, sobre todo por cometer tantos errores. Porque es verdad que… Mira que la partida va 16-16, que al final UCAM también tiene sus errores, pero creo que hemos estado flojos. Bueno, no hemos perdido todavía, a ver qué podemos hacer. Sacaba Nashor al modo océano. Ahí está. Sí, la tienen que liar mucho, yo creo ahora, eh. Muchísimo. Tienen mucho daño, mucho rango. Senna está por detrás de todo el mundo. Draven le falta un ítem para completar build. ¡Jua! La pelea que cambiaba la partida era la de Marky con la ulti de baka. Esa pelea sí que cambiaba la partida, la del heraldo. Yo creo que ahí que Marky hubiese matado literalmente a todo el mundo y el heraldo era nuestro y se llevaba doble shutdown. Ya. Pero bueno. No ha podido ser. Y… Sale el alma de océano. Yo creo que no tienen Nashor. Está bien puesto. No tienen Nashor. A ver, Sykari también ha escalado mucho. Yo sé, evidentemente. No sé cuántas almas debe tener Sykari. Hace 10 minutos tenía 70. Tiene cuatro ítems ahora mismo. Tres y medio. Pero claro, es una Senna que ahora mismo tiene que matar. Koldo va fedeado. Baka va hasta arriba. Gunplank… Bueno, lo ha hecho muy mal en línea, pero es un Gunplank. Al fin y al cabo, ahora mismo… ¡Hoy va! Venga, chao. Madre de Dios, tú. Pues a tomar por culo. Vaya engage que nos hemos comido de obstinatus. Vaya engage que nos hemos comido de obstinatus. Nos hemos muerto todos. A tomar por culo. Vaya limpiada. Vaya limpiada. Bueno, señores, hay que espabilar. Con este nivel no ganamos la Superliga, ni aunque nos la regalen. En el Chocapic del MediaMarkt este… Del MediaMarkt, no. Del supermarket… ¿Cómo se llama? Simulator. El Simulator. La verdad que estamos jugando francamente mal a League of Legends. Llevamos ya jugando así un mes. No entiendo exactamente qué está pasando con el equipo. Supongo que, bueno, las scrims no deben ir bien o directamente ingame debemos tener algún problema. Pero es verdad que de momento estamos bastante alejados de lo que nos gustaría. Vamos 8-5. Así que, por suerte, lo más probable es que estamos en Playoff peleando por el título. Pero es verdad que… ¿Cuántas semanas llevamos diciendo lo mismo? 3, 4, 5… Pues prácticamente todas. Aparte es que cometemos muchos errores, Sky. Yo entiendo que al final nuestro equipo, obviamente, no es comparable con el de la League, ni mucho menos. Entonces, también tenemos que contextualizar que nuestro equipo tiene el nivel de Superliga. Pero, hostia, cometemos muchos errores, tío, que son de ABC del LoL muchas veces, ¿no? A ver, yo lo estaba pensando. Estamos muy bien acostumbrados con el equipo de la League. Las cosas como son. O sea, el equipo de la League lo hemos visto jugar muy, muy bien. Y también yo creo que también nos hemos acostumbrado a ello, ¿eh? Bueno, yo… Creo que tenemos… Es que, tío, las cosas como son, ¿eh? Yo creo que es importante decirlo. Pero estamos jugando francamente mal. Ya. No estamos jugando como un equipo. Iniciamos y Marquis está clicando hacia atrás. Una C-Rota antes con la Talilla. Y ya no solo… Eso ya no es problema ni de random, ni de Marquis, ni individual. Es problema de equipo. Porque Talilla no se puede mover sola. Le tienes que habilitar. O sea, es problema de todo el equipo en conjunto. Ya. Bueno. Pues… Pues no sé. Nos han limpiado al final otra vez. Es que… A ver, hemos llegado al final también con la partida muy perdida. O sea, alma 12 en contra, 8.000, 9.000 de oro en contra. Pues lo normal es perder. Al final estás jugando Maokai, Atrox, Nautilus, Talilla. Me imagino que buscas muchas más cazadas. Mucha más proactividad en early. Pero ha sido… Bueno, Maokai desde que… Recordemos cómo ha sido la partida. Maokai se ha hecho los golems, ha llegado Tardevot, primera sangre, hemos hecho el Dive and Top. El Dive and Top ha salido mal. En medio random no tenía flash, random se ha muerto. 1-4 en el marcador. Bueno, ha estado mal desde el principio, ¿no? Básicamente. Sí, desincrocienzados completamente. O sea, no estamos jugando la misma partida y ya está. Es lo que hay. No puede ser que la Golden no pueda tocar minions y Maokai se está haciendo los golems. O sea, y ya no solo problema de Maokai, sino o se ha jugado mal la oleada o pasa algo, pero no puede estar el mapa así. Es que no puedes jugar. Mira, el daño del equipo. Si es que ha hecho 24.000 de daños a Ikari, random también ha hecho mucho daño, pero da igual. Al final es un daño vacío que no ha servido para nada. Así que nada, gente. Lo bueno es que obviamente con un 8-5 muy probablemente estemos en playoff. Lo malo es que la segunda plaza, bueno, más que se nos complica, hasta la última jornada no vamos a saber quién es segundo. O sea, esto va a ser una guerra entre Ucam, Rambut, Kase y compañía. Se nos ha complicado un poquito. Y nada, a seguir mejorando. La verdad que la...